Música 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 Sí, no se lo ha hecho. ¿No se lo ha hecho? No se lo ha hecho. ¿Lo ha hecho en realidad? Sí, ya está aquí. Quase en el segundo año. ¿Han aquí en el segundo año? Sí, está bien. ¿Pero qué tú has estado aquí? ¿5. ¿4 ¿Pero a la pú? ¿No se lo ha hecho en el segundo año? Sí. ¿Pero a la pú? ¿Cantamos tres minutos? Sí, ¿cantamos muchas minutos? ¿Pues tienen este hora 3 minutos? Pues no. No, no, 100 minutos. ¿Pues preguntas? ¿No? ¡Gracias a todos. Me he llegado a 10 minutos. Así me quedado a 10 minutos. Te pasamos a 10 minutos. Me he llegado a 10 minutos, y quiero ejercer a todos. Creo que nuestro señor ¿no? No, no, no. Me he llegado a膝ar. ¡Gracias a tu y a ti. Gracias por ver el video.